Nueve medallas fueron conseguidas por los atletas paralímpicos de Norte de Santander que viajaron a disputar las finales de Superate Intercolegiados en Bogotá dando muestra del fuerte trabajo que vienen realizando. Las competencias estuvieron un poco difíciles, pero gracias a Dios pude traerme las dos medallas, la de oro y oro en 100 y 200. Yo soy T3, pues con el trabajo he podido llegar hasta acá. Me siento muy contenta, feliz por haber traído esas medallas, por haber participado en 100, 200 metros, por haber ganado. Los entrenadores afirman que estos logros deben ser recompensados con más apoyo. 14 participantes nos trajimos 9 medallas. Pues esto es un sacrificio de parte de los mismos participantes, el mismo entrenador, el mismo colegio. Estamos demostrando y por eso de antemano pedimos que siempre nos tengan en cuenta, que tengan en cuenta la discapacidad, que cada día que salimos a competir llegamos con muchos triunfos. Finalizado el calendario de competencias del 2014, los atletas empiezan a pensar en los Juegos Paranacionales del próximo año.